¡Hey! ¡Qué trance! ¡Qué pasó, banda! ¡Hey! ¡Qué trance! ¡Qué pasó, banda! Aquí Miguel Lantro y nos vemos el quinto episodio de esto que es FIFA Strip 2, gente. Una bonita campaña que tenemos. Hoy va a ser nuestro primer partido como capitanes. Tenemos un equipo regulón, más o menos, un poquito malete todavía. Pero por eso mismo se tiene que ir jugando poco a poquito este pedo para que vayas avanzando, y vayas avanzando, y vayas avanzando. Pero el primer episodio donde tenemos a nuestro equipo, Master City, gente. Aquí en México, soy capitán. Pues yo me burlé al otro. Tienen que ser a cuatro goles. Bien, también en el otro lado, también no estaban tan chetados, ¿eh? ¡Está el primer gol! Hago la pinta de que no voy, y voy a la vez, gente. ¡Bien! Le sacamos el mole, güey. ¡Es free! Le sacamos la pinta de que no me bible las canciones. ¡Uh! Tenemos, tenemos, este… ¿Cómo se llama? ¿Se llama el mismo? ¡Es verdad el otro lado de aquí, al golpe! ¡Ester gol, papá! ¿Quieres venir de nuevo? ¿Quieres venir de nuevo? ¡Dos, cero, papá! Mira ese pasecito Agarramos de recorte y ese güey no supo Por dónde le cayó Medio tiempo, medio tiempo, medio tiempo Cambiamos de cancha, güey Bien, portero, bien, 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 bien ¡Pásala, portero! Ahí está, ¿para qué queremos? ¡Ay, chingos! ¡Micho botón estaba yendo! ¿Para qué si ya ganamos casi, güey? ¡No, no, 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 no! ¡No pasó nada, nada que ver, nada que ver! ¡Partele, partele! ¡No, no, no, no! ¡No mames! ¡Es que estoy creyendo por lo burlar! ¡No, no, no, no! Ahí les va ahora por eso a otro pinche gol, cabrón De este lado casi no me acomodo mucho, güey ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué golpes! ¡Qué golpes! ¡Ay, le quita la perota de madre popular! ¡Qué perro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! al siguiente vamos al siguiente partido gente estamos aquí estamos shang yaude no mames wey ni supo por donde tuvo que alzar la mano wey qué perro bien 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 4444 444 ¡No! ¡Ah! ¡Me lo paró! ¡Me lo paró! ¡Sin el burr! Me lo paró tomado, güey ¡No, güey! ¡Bien! 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 ¡Agua! 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 ¡Se acabó el primer tiempo, güey! ¡Se acabó el primer tiempo, güey! ¡No mames! ¡Ese tiro era invencible! ¡Me he Ibi! ¡Me he Ibi! ¡моjos par déjà! Uff, ¿dónde vas, perro? Uff, ¿dónde vas, perro? Este es el último partido de este torneíto en Amsterdam. El que meta más goles en menos de cinco minutos, gana. Uff, ¿dónde vas, perro? 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 ¡No mames, juego! ¡Sí, sí, 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 sí! Lo tenéis que tirar, aunque no pintara, güey. ¡Vamos a hacer la manita! ¡Vamos a hacer la manita! ¡Toma! ¡Este güey no se vale de equipo! ¡No se va, güey! ¡Vamos a hacer la manita! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡No, no, 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 no. ¡Ah, sí! ¡Suscríbete! ¡Ah, sí! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ostras! ¡Bien, bien, portero! ¡Bien, bien! ¡A los dos perros! ¿Quién me marcas ahí los puntos, juego? ¡Bien, portero! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Uff! ¡Solito, güey! ¡Bien, portero! ¡Un goleito! Estamos goleando En su torneo en Amsterdam Este güey es el único que está rifando Pero que todos los otros dos Nada, ese güey no tiene la playera Bien, bien Ganamos Nuestro primer torneo con el equipo Creo que a partir de aquí Creo que si le ganamos en un equipo Tenemos chance de robarnos un jugador L2R2 a 6 A ver, vamos a ver Vamos gente Yo creo que este último partido Del capítulo de hoy Fue bastante emocionante Ahora no estamos con el equipo Estamos por fuera, nos llamaron Para ir subiendo también atributos Gente de nosotros Para que el equipo también esté bien ¡Qué buen gol! Hacemos cuando estamos haciendo voleas Son a los tres goles Son a los tres goles SonAra 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 que se ven mejores, son los mejores, eh bien, 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 bien es que tenía dos ahí, güey es otro pedo, es otro pedo ya contra estos, güey no, güey, no pastó el balón no ese gol, güey que hijo de perra, güey no, me lo quitó, güey pero le quité un gol, le quité un gol, le quité un gol me, 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 me bien, 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 bien Uf, es que se ve el talento Ya aquí, güey ¡No mames! ¿Cómo no es gol, güey? ¡No, chifo, no, chifo! ¡No, chifo, no, chifo! ¡No, chifo, no, chifo! ¡No, chifo, no, chifo! ¡Ahí, güey! ¡Pum! Yo pensé que no alcanzaba, güey Ese es muy bueno, el de verde es muy bueno 2 golesitos, y ganamos, ah no era, que pedo, metí gol, ah tiene que sernos con outright a huevo Hijo de perra wey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ya tenemos este pedo! ¡Tenga tu madre el juego! ¿Hace rato estoy agarrando la pinta? No, este partido va a durar mucho Creo que si meto goles quito la furia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Estaba difícil wey! ¡Se volaron! Pero bueno gente, hasta aquí el quinto capítulo gente, tenemos nuestro equipo, nuestro primer torneo, lo ganamos con ellos y ahorita estoy jugando un poquito por fuera. Pero bueno gente, aquí me despido, yo soy Miguel Nam y me despido de aquí hasta siempre. Nos vemos Masters. Bye. Adiós.